Mientras más revisamos la constitución, ya no digamos el procedimiento que se está siguiendo, desconocemos mucha información que debemos de conocer los diputados para que esta constitución pueda ser aprobada. Por eso decimos que tiene que socializarse, no puede aprobarse a la carrera, ya no hay tiempo para aprobarla. Si lo quieren aprobar los diputados del PRI porque así están, ya hay una decisión al respecto, pues está bien, pero los ciudadanos tienen que saber que es una iniciativa de ley que no beneficia a la sociedad y que le quita facultades al Congreso del Estado y tiene que ver esto con la democracia. Demostramos que estamos dispuestos al trabajo, al diálogo, pues nosotros sí estamos haciendo la tarea. Revisamos el proyecto, el proyecto de iniciativa de constitución y hacemos propuestas para modificar los errores y horrores que tiene esta iniciativa. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro papel de legisladores, quienes tenemos el derecho y la obligación ante la sociedad de evaluar leyes y las iniciativas para la creación y modificación de las ya existentes. Pero también de forma responsable hemos cumplido con nuestro papel de representantes de la sociedad, a quien realmente afectará la nueva constitución si no se realizan los cambios que hemos solicitado y que solo vienen a concentrar más el poder en el Ejecutivo. ¡Gracias!